Los señores de Viva Suecia, queridos, Murcia capital, el señor Alberto Cantúa y Rafa, ¡Voy! ¡Hoy no hay vino, eh! Me hace falta espacio. ¿Cómo es? Siento cuando digo que quemiendo cuando digo que quemiendo cuando digo que me hace falta espacio. El propósito olvidado, los cielos que has tocado, el juego de asistir como la milla mal. Y hoy, en los herreros, a todos los efectos, creemos lo que nadie piensa. ¡De menos! Con los pies en otros lodos, en los equivocados, más días tenta de tragarse en la pared. Y tengo presente dentro tuyo, que el álbum es un sol. Se muque de mi belleza, no. ¡Los que estén listos, Rafa, amigos y amigos de Valladolid! ¡Ahhh! 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 Es que no hay go nada. Rafa, ¿te vienes conmigo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a poner esta puta plaza patas arriba! ¡Vamos, vete abajo! ¡Vamos, vete arriba! ¡Vamos, vete abajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!